La vida de los cristianos Es muy alegre La vida de los cristianos Es muy alegre Aleje cuando canto Aleje cuando Aleje cuando La palabra del Señor Aleje cuando canto Aleje cuando Aleje cuando Aleje cuando Aleje cuando canto Aleje cuando canto Aleje cuando canto La vida de los cristianos Es muy alegre Aleje cuando canto Aleje cuando Aleje cuando Aleje cuando Aleje cuando canto Aleje cuando canto De la palabra de Dios, y adora al Señor.